Mi amor, debes saber que antes de encontrarte yo ya te conocía, ya te acariciaba a la ti empezaba mi amor hacia tu mirar que no me vio pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión y así me despertaba a la ternura, a tu ternura y fumas por el camino muy juntas muy juntas el alba sonriendo amaneció segura de que serías en mi soledad ternura y sé que al fin del tiempo que huyó más allá del sufrir y el dolor más allá de la noche y el sol está tu gran amor entonces renací a la ternura a tu ternura después otra de esta cabina muy juntos muy juntos en tus pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina maldigo el tiempo aquel que aún yo no te conocía mas yo ya te soñé al llegar mi juventud el tiempo que viví sin la ternura sin tu ternura y aún más allá nuestros sueños vivían muy juntos muy juntos muy juntos muy juntos